...un equipo que es fuera de casa no funciona mucho. Partido muy atractivo, la nueva victoria Real-Jaén-Almería B. El principio fue bonito y el final fue bonito, digamos, solo para Aljaén, que remontó un 0-2 para acabar ganando por 3-2. Ambos equipos apoyando al reto de UNICEF. En el que está Canal Sur implicado. Un centro que se envenenó y dio en el palo. Este disparo de Fran Machado se marcha fuera por muy poco. Y en el 32 se cae aquí curiosamente a Ced. Yo creo que despista a todo el mundo y se saca esa parábola a Abel para marcar el 0-1 para el final de la Almería. Antes del descanso, otro disparo de Fran Machado con buena intervención de Lopito. Una falta de Vidal a la escuadra. Y en el 63, toque leve de Ricci de cabeza. Una falta sacada por Abel se convierte en el 0-2 minutos 63 de partido. No la toca a nadie, pierna cambiada. No la toca a nadie y entra directamente. En el 66, mala suerte para el final de la Almería. Da en Rubén y se marca el gol en propia puerta. Además es que no puede ni reaccionar, se queda clavado. Se queda precisamente con 10 el Almería B por expulsión de Jonathan. Y llega en el 85 el 2-2. Pase de Cobo y al final llega Fran Machado. Pero qué insistencia de Real Caen. Estaba mordiendo literalmente en esos minutos finales. Sí señor, qué agresividad. Y en el 89 el definitivo... Qué intensidad. El definitivo 3-2. Centro otra vez de Cobo y gran cabezazo de Vitu. Que solo llevaba 7 minutos en el campo. Pues igual ha despertado por fin el Real Caen. Y además después de un mes prácticamente sin marcar un gol. Ahora están contando puerta con facilidad. Y eso que no marca su delentero colador, el cascón. Tengo unas sensaciones con el Caen izquierdo. Me da que va a ir hacia arriba. Y la gente está muy... Y la gente está muy...